Bien, acá va a finalizar la sesión, esta sesión donde se trataron 14 puntos. Estamos con Mir Miranda, concejal de lo que es el bloque justicialista, también con el presidente del bloque, Pablo Novales, muy buenas noches. Y bueno, contanos un poquito, Mir, básicamente los puntos más importantes por ahí que se deliberaron en la noche de hoy. Sí, básicamente creo que hubo algunos proyectos que hemos presentado que son muy interesantes, como el proyecto del Compre Local. Básicamente lo que decía el proyecto es que ante una diferencia de hasta un 7%, en realidad el municipio debe darle la oportunidad a quien sea, a quien tenga domicilio en el comercio, que tenga domicilio en el distrito, a igualar la oferta de alguien que no lo tenga, básicamente. Creo que es importante, sobre todo en un momento de crisis que estamos viviendo, de que de alguna manera el municipio ayude a las empresas del distrito para paliar esta crisis. Un proyecto importante, interesante también, el banco de tierras, ¿no? Así que un proyecto ambicioso que por ahí sería muy importante para el que por ahí no tiene vivienda. Sí, exactamente. Nosotros hemos observado en el distrito que durante estos últimos años no ha habido ningún tipo de paliamiento al déficit habitacional que se encuentra. Nosotros estimamos que hay unas mil familias en el distrito que están sufriendo de déficit habitacional, hoy están pagando un alquiler y que realmente algunos de ellos pagan un alquiler, otros directamente viven en las casas de sus padres o con algún familiar y que esto no debe bajar de unas mil familias de acuerdo a las estimaciones que tenemos y de acuerdo a las estimaciones que teníamos en su momento en el gobierno anterior. Por lo tanto, esto se fue acrecentando durante este tiempo y este proyecto viene de alguna forma a tratar de paliar esa situación, tratando de que todos tengan la posibilidad de acceder a un terreno en términos ventajosos y que sea el municipio quien haga el loteo y quien pueda en realidad dar un terreno con incómodas cuotas para que todos puedan acceder, ¿no? Bien, el concejal Novales, bueno, hubo algunos por ahí momentos cantentes, cuéntenos un poquito por ahí los momentos por ahí de más calor en la noche. No, bueno, sí hubo algunos aspectos donde se traducen en la visión que tenemos distinta, en la visión distinta de político, de ver la realidad y de brindar soluciones concretas en la realidad. Eso, bueno, hemos discutido a través de los mecanismos que tiene el Consejo, ¿no? De abrir un debate. Nosotros, es lo que estaba explicando recién Emir, como oposición, somos una oposición sumamente responsable y una oposición sumamente constructiva. Vemos que la deficiencia que tiene esta gestión, una de las tantas deficiencias que tiene es en la parte habitacional. No se ha generado una sola vivienda en el distrito. Esa es la realidad. En estos cuatro años no hay una vivienda. Nosotros sabemos, y nuestra formación y cultura también, y nuestra propia idiosincrasia, sabe que la vivienda es algo transformador, es algo que te dignifica y es algo que te saca un problema de encima. Bueno, nosotros hacemos esa crítica, porque lo decimos, porque es nuestra función, nuestra obligación, pero también aportamos un proyecto concreto. En este caso es el de un loteo de tierras, como bien explicaba Emir. Hemos tenido otras discusiones o otros puntos de vista con respecto, que eso puede explicar mejor en mí, el endeudamiento que va a tomar este municipio, a nuestro modo de ver, sumamente irresponsable. Irresponsable porque no nos dice qué calle es o qué obra va a hacer con esa plata que va a venir. Irresponsable porque se va a pagar dentro de cuatro años. Irresponsable porque una tasa que no siquiera estaba definida de forma concreta y no vino el informe, qué tasa va a ser. Solo se habló por una conversación telefónica con el otro bloque y con el Ejecutivo. Entonces, bueno, nosotros creemos que eso ya no es momento para hacer estas cosas de apurado, ya no es momento para trabajar de esta manera, entendiendo que este gobierno está alineado en forma provincial y en forma nacional. Entonces, bueno, creemos que eso nosotros como oposición tenemos que prestar atención y tenemos que trabajar como venimos trabajando. No nos opusimos a la obra, por supuesto, porque siempre hemos hecho una oposición responsable, pero sí nos abstuvimos en el endeudamiento porque no tenemos los elementos para poder juzgarlo. Y respecto a los jardines maternales, el gobierno anterior ha dejado 6 millones y medio en plazo fijo, que era la mitad de la obra del jardín de la localidad de Ferré y la mitad de la obra del jardín, eran afectados a la mitad de la obra del jardín de la localidad de General Enales. Ninguno de los dos jardines han sido construidos. Aquí el oficialismo dice que supuestamente, no sé si ese dinero se utilizó para hacer el jardín de Ascensión, cosa que me parece que no está bien, el jardín de Ascensión tiene que tener su... Y felicitamos que se haya hecho el jardín y los hemos felicitado porque se realiza el edificio y se ponga en marcha el jardín, pero también en el caso, por ejemplo, de Ferré, también se está alquilando en realidad el edificio. De hecho, se mudaron hace poco a un predio, a una casa que está alquilada. Punto final para la tarea por ahí legislativa del día de hoy. Faltan 20 y pico de días para la presentación de las listas. ¿Cómo está el Partido Justicialista a nivel local? ¿Ya hay candidatos? ¿Ya hay una fórmula? No, en realidad estamos todavía charlando en una situación de unidad, tratando de lograr la unidad y de acuerdo con eso, consultando con todos los compañeros, se verá después quienes integrarán las listas correspondientes. ¿Se abaraja la fuerte, por ahí, fuerte rumor donde serías candidato, Demir? No, en realidad estamos, en realidad el partido, estamos charlando para la conformación de las listas y se verá en su momento, falta todavía mucho para el cierre, todavía faltan 20 y pico días, vos sabés cómo es esto, esto se cierra a último momento y por lo tanto queremos recabar la información de todos los compañeros, antes de eso. En el caso que sea positiva, ¿lo aceptarías? En realidad, yo creo que el lugar que a uno le toca ocupar, en realidad es secundario, siempre lo he hecho y siempre lo he sostenido y lo he, en realidad, y he dado siempre fe de eso, que el lugar que he ocupado no es importante, sino lo importante es el proyecto que tengamos y el cambio que queremos lograr en el Distrito General de Enales, con el caso que decía recién Pablo, con situaciones que se dan y que me parece que se han descuidado mucho, como es el caso de las viviendas, el caso de las tarifas y la crisis que se está viviendo, que hace que cada vez nos cueste más a cada uno de nosotros, en realidad, llegar a fin de mes. Seguramente sé lo que me vas a contestar, pero bueno, también te tengo que preguntar, termina el mandato como concejal, ¿estarías, digamos, dispuesto a integrar la lista? Mirá, eso no le corresponde decirlo a uno, yo sé que eso es la frase hecha, pero esa es la realidad, no me corresponde a mí decirlo. Si me corresponde en el caso de que mis compañeros, como en su momento me lo ofrecieron, me lo vuelvan a ofrecer, poder aceptarlo o no, porque uno acá lo hace con responsabilidad. Y nosotros, nos llama a veces la atención esto, y es una observación, cuánto énfasis se pone en nosotros, en nuestro partido, si tenemos o no candidatos, si tenemos o no listas, los nombres que se nos ponen, que a qué peronismo pertenecemos, federal, alternativo, racional, irracional, eso nos llama a veces la atención. La sesión que acaba de culminar, hace algunos minutos ya, estamos con el presidente del consejo, Raúl Rinaldi, muy buenas noches Raúl. Bueno, contanos un poquito cómo se desarrolló esta sesión de la noche de hoy. Bueno, yo creo que como la mayoría de las sesiones son discutidas, son a veces acaloradas, pero siempre dentro de términos en los cuales puede decirse respetuosos, por lo tanto yo creo que bien, interesante, hubo muchos temas para tratar, se hizo bastante rápido la temática, hubo acuerdos previos que llevaron a la posibilidad de que esto fuese un poquito más ágil. Bien, Raúl, los puntos por ahí más importantes, más relevantes, o que por ahí más te interesaron, ¿cuáles fueron? Bueno, desde un punto de vista, al Ejecutivo le interesaba la aprobación de la rendición de cuenta y el endeudamiento del empréstito para la obra pública. Bueno, estuvieron en consideración las temáticas, bueno, el bloque opositor, de alguna manera que se suscitó un poquito la discusión, tienen todo el derecho del mundo de tener objeciones sobre lo que ellos consideran que no les es claro en las explicaciones del proyecto y nosotros tenemos todo el derecho de acompañar al Ejecutivo si estamos de acuerdo con la presentación. Y por el otro lado, el tema del empréstito, nosotros creemos que independientemente, que como dijo el concejal, uno plantea que los intereses a largo plazo pueden llegar a ser con la inflación que existe en el país, un tema de menor costo, también uno reconoce que la inflación es una situación real y que, bueno, hay que tratar de combatirla. Respecto al empréstito, por ahí ellos argumentan que, bueno, todavía no tienen la famosa clave de Rafán y que por ahí no saben los gastos, no saben, bueno, sabemos lo que manifestaron, ¿no? Sí, bueno, la clave de Rafán, vos sabés que Rafán existe a partir del 2010-2011 y la clave la ha tenido el Departamento Ejecutivo en un bolsillo. Ellos fueron gestión durante un montón de años y la clave de Rafán la tuvieron bajo siete llaves, por lo tanto, creo que hacer el planteo que ellos nunca respetaron está fuera de la consideración. Pero, bueno, es un argumento más que usan y tienen todo el derecho de usarlo. Bien, Raúl, ¿qué queda por este año? Recordemos que un año electivo se viene, digamos, un año bastante movido en cuanto a la política. Y yo creo que las sesiones en el Consejo demuestran que es un año electivo, ya que cada temática que se presenta se presta a que haya siempre una argumentación hacia lo electivo, hacia lo electoral puro, electoralista, porque uno de los proyectos que se presentó, que lo pasamos a comisión, pero si uno tuviese que plantearlo, es absurdo desde cualquier punto de vista, plantear el congelamiento de las tarifas para todo el mundo. Uno hubiese sido un poquito más contemplativo si te dicen, bueno, hay un sector de la población que está excluida, que tiene problemas para pagarlo. Pero ahora excluir por dos años a todo el mundo o no aumentarle las tarifas en ningún servicio a todo el mundo es una locura en cualquier punto que uno lo mire, ya que la inflexión existe, el ajuste de las tarifas existe, hay gente que las puede pagar, hay otros que no las pueden pagar. Hay toda una situación que cuando no las paga el que las consume, las paga el erario público con subsidios, como sea, y eso lo terminamos pagando nuevamente entre todos, por lo tanto, es puramente electoralista. Pero bueno, hay todo, otra vez vuelvo a lo mismo, hay todo el derecho de presentar lo que uno quiera por más fuera del lugar que a uno le parezca. Respecto al funcionamiento de las comisiones, ¿eso también es electoralista? No, eso fue un tema distinto. Cuando yo hice mi planteo, creo que lo que corresponde dentro del debate público es hacer una situación de prioridad y pedir que la presidencia haga de alguna manera la queja por la no, porque hay un concejal que se queja de que no se reúnen diversas comisiones, por lo tanto debería ser un recurso de queja del concejal hacia la presidencia para que tome nota. En ese momento, como yo lo expliqué, se estaba en plena votación, por lo tanto no correspondía ese recurso de queja. Le di la palabra después para que él haga el planteo que quisiera hacer, pero me parece que es valedero que haga recursos si él considera que las comisiones no están tratando los temas, ya que su queja fundamental fue que no entraban al recinto los dictámenes, le corresponde a las diversas comisiones tratarlo. Si él considera lo contrario, que no se reúnen, debiera ser como corresponde, hacer un pedido de queja de tal comisión no se está reuniendo. Bien, Raúl, bueno, sabemos que es un año electoral, como lo comentamos recién, la misma pregunta que le hice a los concejales anteriores, te la tengo que hacer a vos, vos como legislador muy allegado a lo que es el oficialismo, ¿hay alguna resolución, ya hay candidatos, hay una lista en formación? Se está charlando, ya que siempre planteo la problemática que tenemos, somos un frente, tenemos varios componentes de la coalición, y tenemos otro problema importante que tenemos que contemplar cuatro pueblos que quieren tener su representación en los distintos lugares, ya que una muy buena elección, como tuvimos en el 2017, deja de entrar a cuatro, una elección pareja a tres, así que cada uno va a querer estar representado en los primeros tres lugares, seguro, en cada uno de los pueblos. Bueno, hay que discutir los lugares y qué partido va a conseguir un puesto en cada uno de los lugares, es una pelea, estamos en charlas, digamos, con la gente del PRO, con la gente de la agrupación de Inglaterra Carrió, como para llevar adelante una lista que nos represente a todos y represente a todos los pueblos. Hablaste de los concejales, hablaste de los cuatro lugares, o sea que el primer lugar, digamos, el cargo de intendente ya estaría confirmado. Sí, sí, yo te diría que 99%, falta que Erika lo confirme, pero para mí Erika es la que va a encabezar la lista en el 2019, faltan los demás cargos, pero eso creo que es una verdad en silencio. ¿Hay algunos nombres dando vuelta? No, nombres no, porque ya te digo, están sentados en estos momentos y en otros momentos charlando sobre los lugares. ¿Cómo está la alianza del PRO y la Unión Cívica Radical? Mirá, ayer estuvo la reunión de la Convención Radical, donde se decidió con algunas críticas continuar con la alianza. ¿A nivel local? No, a nivel local la misma, o sea, nosotros seguimos la misma intención que tiene el radicalismo, aquello que estamos militando en el radicalismo, de continuar con la coalición, por lo tanto eso es una realidad. La otra es la búsqueda de los mejores candidatos, de los mejores lugares de cada uno de los partidos. O sea, te digo que no es fácil negociar tampoco con la gente del PRO, yo te digo desde el punto de vista radical, para el lugar y las personas. O sea, que además hay que contemplar, que yo me olvide decir, el hombre o mujer, ya que la ley obliga a que haya paridad de cargos y alternados. Por lo tanto, también es otra cosa que complica el armado de las listas. Raúl, no te quitamos más tiempo. Gracias por la nota y bueno, nos encontramos en la próxima sesión. Muchas gracias por venir a ustedes, por llevar hacia la población los debates que se hacen en el Consejo. Muchísimas gracias y muy buenas noches.